Hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén súper bien El día de hoy nos van a acompañar a un día del lago, creo que va a ser el último día Que vamos a ir porque ya se está acabando el verano Y ya casi viene el invierno, así que probablemente sea el último día Ya que ayer en la nochecita como que estaba un poco fresquito y en la mañana también amanece fresquito Pero, y así que nos van a acompañar, ahorita pasamos a comprar, son casi como las 3, ¿no? 3 de la tarde, o sí, las 3 y 10 Y no hemos desayunado, bueno, solo Adriancito Pero nosotros no hemos desayunado ni almohado, así que es un desayuno-almuerzo que estamos haciendo ahorita Y nos vamos a comer esta torta de carne asada, está muy buena La tiene piña, frijoles, queso, jamón, cebolla, y frijolitos yo creo Y un juguito de jamaica y Robert creo que compró también la única, otras cositas para estar picando allá toda la tarde Así que les voy a grabar lo que pueda Y pues nada, ya vamos listos para bañarnos Ya llegamos al lago y estábamos buscando un sheltercito así como que tenga mesas Y ahí hay varias, nos vamos a quedar en unas que están allá pero se ve como que está bien deshabitado todo Y está muy lleno De hecho aquí está muy lleno por eso decidimos bañarnos para esta, está un poquito mejorcito, menos sucio de las hojas y todo eso Y así, Adriancito anda jugando Pero miren la altura que tenemos aquí, está un poquito peligrosa No está tan accesible como para el niño, o sea cualquier cosa se puede caer Si me están dependiendo ¿De él bien? Robert está poniendo una maca porque me voy a dormir como unas dos horas así que no creo grabar Vamos a poner esta maca, ¿ven de hijo? Ahí no, 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 no No mi amor, ahí no Vamos a poner esta maca que nos mandó el papá de él Está bien bonita, ya la usamos Y oh my god, está bien cómoda Y solo hemos traído eso para mientras y los chocolates de Adriancito, que esos son los que me ando comiendo De hecho ya me comí una torta entera Tengo mucho sueño Hay una lancha Ya casi termina Robert de poner la maca Creo que tienes que hacerla más para arriba, ¿sabes? Porque está bien topada ahí al suelo y más, si nos sentamos, más topado Está bien bonita Bueno, ahorita voy a ir a traer unas cosas al carro que necesitamos Así que acompáñenme, estaba subiendo esas gradas Ok, voy a llevar tostadas Bueno, voy a llevar primero este Porque aquí están todos los flotadores Vamos a llevar unas toallitas para Adrián Y vamos a llevar un pamper Cuidado papi, cuidado Vamos a sacar los flotadores Mi protección solar que ya casi me la voy a acabar Y me gusta porque Me deja muy brillosa la piel Muy hidratada El after zoom huele riquísimo Este es el mejor Pero este hasta después Huele muy bien Me encanta Papi, mira a tu hijo Trajimos toallitas para niños Aquí está todo lo que compró A robar Ven hijo, te voy a poner protección solar Ven Vente por acá ¿Te gustan los palos? Sí ¿Te gusta coleccionar palos, Adrián? ¿Te gusta estos palos? Sí, mi amor Ven Sí, después la agarra Ven Lo voy a poner para que no se recremes mucho Porque tú eres Mami Mami ¿Ahora por si la oré? Sí ¿Qué? Es que tú Ay, me lleno de tierra porque Adriáncito Ya anda muchísima tierra Todavía sigas luchando con la maca, baby Mami ¿Ya voy a la oré? Todavía sigas luchando Mami, ¿me voy a ver el gato? Mami Sí, mi amor Mira Está bien sucio ya Y no traje los... ¿Qué? ¿Sus piernas? ¿Ya te puse las piernas? No Sí, ya te puse las piernas ¡Rena! ¿Te pongo más? Más Ok, te voy a poner un poquito más Pero déjame... Voy a sacar esa servilleta Voy a poner un poquito de agua Para... Lavarte el agua No te puse servilleta para el niño ¿Sabes? ¿Quieres saber esto? Sí, pero no sé dónde está la bomba ¿Dónde tienes la bomba, Robert? Vamos Uy, se me cayó todo Se me está cayendo Ven, te voy a echarle más aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí ya vamos Mami, me cayó, yo cayó Mami, ¿yo cayó? Sí ¿Se cayó? Mira, cayó, yo lo ayer no cayó ¿Sí? ¿Se te cayó? ¿Se te cayó? Ten cuidado, ¿ok? Mira, ven, te voy a cambiar Déjalo Que caiga Que caiga Vamos a ir ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Es que no se me cae? Está rico, ¿eh? ¿Ah? Está rico ¿Ah? Está rico, ¿eh? Está rico, ¿verdad? Está rico Está rico, ¿eh? Ya me caiga ¿Ah? Ah, ahí ¿Verdad? ¿Uh? ¿Me puló? ¿A lo que se puede? ¿No puede, no puede ir? ¿Se 약ó? ¿iblemente? ¿Veis No puede ir ¿Qué es cierto? No puede ir ¿como Adrián? ¿como brincas? vamos a ver como Adrián brinca así que parece que aquí se ha acabado la sección de esto de venir al lago ya son los últimos días que estamos disfrutando así que espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse a mi canal, comentar, darle un me gusta y ayudarme a compartirlo en sus redes sociales me ayudarían de mucho nos vemos en un próximo video gracias por estar aquí y disculpen el aburrido de mi video no es tan... no es tan bonito pero bueno así que los dejo, bye vamos a comer un pollito ¿qué hice? no que lo encontró hecho miren qué rico se huele con esa cebollina, ese chile ese es picante, ¿verdad? y ese debe ser picante el rojo miren, está enterito qué rico huele Adrián, ¿listo para comer? ¿sí? ok, vamos a comer me pongo asustada pensé que traías pan ¿no traías pan? no vamos a grabar cortando el pollo ah no, el aguacate mmm yo me voy a comer la torta sobró una mitad con una salsita de estas así como verdecitas están bien buenas uy, se le cayó el aguacate y una salsita de estas rojitas esa está buena yo la probé no sabes cómo va va a quedar este pollito oh, es que va a ser como unas tostadas ¿no? mmm qué bueno miren qué bonito allá ni cómo darles la cara porque estoy horriblemente feo mmm qué rico están gritando la gente con aguacate como una enchilada le voy a poner mango también mmm bueno miren ese delicado postre postre comidita mmm con limón se ve bueno no se les antoja la verdad que sí se me antojó fíjate pero no sé hasta Adrián se le antojó ¿está buena? sí ok ¿quieres pollo? ¿pollo? sí una tosada de pollo con un chile habanero ¿no está picante? sí ala mira Adrián Adrián está pidiendo también ay qué lindo esos ojos mi amor ay mi muñeco una cebollín guau qué rico entonces eso quiere decir que está bueno ¿y qué como yo entonces ahora? mmm spicy mmm cebolla miren que probó la cebolla miren que probó la cebolla miren la cara que tiene está pasable dice balón balón ¿cuál balón? el balón lo tiró el balón ¿a dónde lo tiraste? ¿tú no traías balón ahora? si traía papi el balón ¿tú traías el balón? no tu papi ¿no traía balón? creo que está haciendo los otros los chiquitos oh los chiquitos los pescaditos ya lo guardamos ya lo guardamos mi amor ¿no te hizo? no 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 no